¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play XCOM! ¡La última vez! Tuvimos nuestra primera misión con voluntarios y también nuestra primera baja... ...a manos de un puto que tenía 10 de HP y se curaba 3 de HP por turno. Y además tuvimos muy mala suerte. He visto los hit rates. Ni todavía murió de un hit de 26% y luego un hit de 45%. Eso y que me gustaría construir satélites. Los satélites no los recomiendan mucho en Long World. Dicen que es bastante suicidio. Va a tardar un mes. No obstante, siendo que... ...que parece que el combate aéreo es relativamente sencillo. Siento que podría tomar... ...proteger toda... ...toda Europa con los cazas que tengo. Sería lo ideal. Luego, por lo que he leído, parece que... ...el proyecto que he elegido para empezar, de los tres iniciales, es el peor. Vamos a seguir con esto y luego ya tiraremos a otro por lo visto. Porque te permite entregar... ...chenobiología, te permite entregar cadáveres de sectoides. Los cadáveres de sectoides te dan científicos y todo eso. Y tener más científicos te... ...hace que todo vaya más rápido y todo eso. ¿Qué se le va a hacer? Hoy vamos a intentar nuestra segunda misión. Y Japón ha renunciado al proyecto XCOM. Vale, eso quiere decir que la base alienígena número uno... ...está en Japón. Esto ocurre siempre, no se puede evitar. Es porque los aliens necesitan una base alienígena. Y están en Japón. Vale, es bueno saberlo. Abducciones. ¡Solo hay uno! En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Múltiples... ...peticiones de ayuda. ¡Solo hay una! Actividad alienígena liviana. Voy a interpretar que eso quiere decir que hay pocos aliens. ¿Eso quiere decir que voy a enfrentarme a cuánto? ¡Diez aliens quizás! Liviano, para este juego... ...son muchos aliens. Vamos a enviar un nuevo pelotón de gente fresca. Porque aquí hay bastantes fatigados. Segundo podría llevar a alguno de estos como apoyo. Pero siento que es mejor... ...que, aprovechando además que es una misión liviana... ...que todo aquel que pueda tener alguna clase que pueda... ...no tener reclutas para cuando las cosas se pongan chungas. Ya veréis qué gracia ir a una terror misión con novatos. Eso no me da ninguna gracia. Vale, os estoy poniendo primero todos los que van a ir. Pero jodido... ...y que hay demasiada gente. Y luego ya distribuiremos ítems y todo eso, ¿vale? Y aquí... Armory. Hay más, espera, hay más slots. Que no me olvides que hay muchos slots aquí. Paecto... Y luego de Paecto... ¿Quién viene luego de Paecto? Anthony. Vale. Vale. Vamos a ver... ...que os doy a cada uno. Veo que... ...solo lleva a ser una persona con batikines. En todo... ...tú no tienes muy buena puntería. 76% no parece un número muy alto. De modo que te voy a dar una carabina. Te... Me gustan... Me están gustando mucho las granadas antipersonales. Siento que estoy abusando quizás de ellas, pero... ...aquí tenemos una mirilla láser también. Para que tengas buena puntería y todo eso. Vale. Amigo puro. Tu puntería está bien. Puedes quedarte con el fusil de asalto. No hacen falta las granadas antipersonas. Lleva una... Quiero llevar una aturdidora, de hecho. Siento que son muy buenas. La granada cegadora. Las que aturden. Eso mismo. La antipersona hace mucho daño, pero tiene poco rango. Te voy a dar una... ...granada normal. O quizás te podría dar... Estoy gustando mucho de las mirillas láser, pero es que me gusta... No ganas tanta precisión como me gustaría esto. Esto te da más HP. Esto te da más munición. Más munición suena a buen plan también, pero... ...lo que quiero es matarlos. Te confiaré la mayor precisión, amigo puro. ¡Ferjodío! El problema de que te has puesto así es que... ...como no tengo el listado a mano, ahora no sé quién eres. Vale, me gusta tu puntería. A ver, también llevas la mirilla láser. Me gusta este kit que llevas. Me gusta el... Esto te da más movilidad, vale. Me gusta el kit que llevas, el jodido. Con dos starts. ¡Tú quieras una carabina! Básicamente, si veo a alguien con menos de 80% de precisión... ¡Carabina! Y la granada ya va bien. Tú estás en ese borde de... Bien o no, esto lo arreglamos con esto. El problema de la carabina es que hace poco daño. Ya hemos visto varias veces la carabina pegar por dos de HP. Y dos de HP no es kill. Y eso es malo. Pero claro, si... Tienen poca puntería y todo esto. Y bueno, la ametralladora que tiene de especial. Que te da más movilidad, parece ser, ¿no? El daño es 2-4. ¡Oh! El daño es 2-4. Es el mismo que la carabina, ¿no? Es comparable a la carabina. Solo que imagino que la carabina te da más precisión o más algo. Más 7 de puntería... Esto... Sí, la diferencia está en que... Esto da más movilidad... Esto da... La ametralladora... La ametralladora da movilidad y puntería. Y eso da mucha puntería más. Vale, tú puedes ir con esto. Mmm... ¡Armony! Cambia esto por otro botiquín. Vale, tú... ¡Uh! Esa puntería es 75%. Intentemos mejorarla. Que ya vemos que igualmente vamos a fallar tiros y no... Y luego las armaduras están la armadura y el chaleco. El chaleco te da menos defensa, pero te da más movilidad. Yo creo que prefiero las armaduras, la verdad. ¡Tú! Me gusta lo que veo, Ignacio Pike. Y tú tienes muy buena puntería. Eso también me mola. Me mola ver a alguien aquí que empiece con 85. Manuel Anthony. Puedes ir con esto. Puedes ir con esto. Llevo bastantes botiquines esta vez por ahora. Te voy a dar una granada cegadora. Quédate con esto. No quiero... Eh... Y esto. Vale. Alex... Espera, estos no están participando en la misión. No tengo que equiparos. Lo cual me plantea la pregunta. ¿Quién era el último que estaba en la misión? Tú. Vale. A ti te he equipado... Manuel Anthony. Creo que he equipado a alguien de más. Bueno, no importa. Vamos pues al lío. Nave de descenso en destino. Vale. Preparense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Sigue surgiendo actividad alienígena en varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. No, no... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Si lo entiendas nosotros. No había caído. Suena. No hay nada. Yo no lo tendréis. No, no hay nada. Ya valgas. Os he equipado. O sea... Vamos a grabar otra vez al comienzo de la misión, para hacerlo de manera justa. Nada de echarse atrás. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. No me gusta que haya edificios. El 1 tiene luz verde para el despliegue. Extraterrestres, ¡alemate! ¡Prueba de suerte! ¡Prueba de suerte! ¡Prueba de suerte! ¡Prueba de suerte! ¡Votor equivocado! ¡Icky! ¡No lo mataste! ¡Ah, porque eso también es una puta! Como están endurecidos... ¡Tanquean más! ¡No me tanqueéis, putos! Vale, hay que matarlos, ¿eh? 58%, 50... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alto está ese! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Jake! ¡Demasiado alto, Jake, ese tiro! ¡El blanco sigue en pie! ¡Sí! ¡El blanco sigue en pie! ¡Y eso es un problema! ¡Eso es un problema! ¡Porque los enemigos voladores son puñeteros! ¡Y ni siquiera puedo tirarnos una granada! ¡Porque están volando! ¡Prueba de suerte! ¡Dio! ¡Nice! ¡Muy bien! ¡Ya no es una amenaza! ¡Ya no es una amenaza! ¡Nice! ¡Go! Vale, por un momento creía que estaba alguien sin cobertura Vale, tú no llegas, de modo que te pondré en Overwatch ¡Escóndete aquí! La ventaja de que esté en el aire es que si se mueve todo el mundo le va a ver Me están empezando a faltar coberturas, por eso ¡Estoy en marcha! De modo que vamos a intentar pillar la... ¡Oh! ¡Tú puedes disparar! ¡Nah! ¡Únete al grupo de si se mueve le reventáis a balazos! ¿Vale? ¡Si se mueve! Quiero ver... ¡Cinco tíos disparando! Y quiero ver como uno o dos de ellos le dan y lo matan ¿Vale? Ese es el plan por ahora Está muy arriba Se va a mover seguramente Y a la que se mueva quiero que lo crujáis ¡Ahí viene! ¡Todo el mundo! ¡Fuego! Ya empezamos muy bien No empezamos muy bien ¿Se sigue moviendo? ¿No? ¡Se sigue moviendo! Nadie va a disparar, está demasiado lejos No me digas que hay más de esos Hay ruido por ahí Vale, ehm... ¡Iki! ¡Prueba suerte! ¡Joder! ¡Jonathan! ¡Prueba suerte! ¡¿Podemos por favor matar a ese dron?! ¡Maldición! ¡He fallado en blanco! ¡Vale! ¡Tú no llegas de modo que vuelve a prepararte para disparar! ¡Tú llegas! ¡Probar suerte con esto! ¡Probar suerte! ¡Ya eh! ¡Ya cuando intente hacer algo los que no lleguen que... ¡Vale empezamos! Los que no llegan que se pongan así a la que se mueva que disparen todos A ver si hay un poco de suerte le damos y lo matamos Esa es la estrategia, ¿no? Ese es el plan Intentar matar a ese bicho sin que nadie muera ¡Oh dios! ¡Vienen más! ¡Habéis fallado los tres! ¡Habéis fallado los tres! ¡Oh my fuck! ¿Cuántos pavos de estos hay? ¿Seguid disparando? ¡Nice! ¡Te lo cargaste de una! ¡Muy bien! ¡Te lo cargaste de una! ¿Queda ese todavía? ¿No queda nadie más para disparar? ¡Oh shit! ¡14%! ¡Vale! ¡Cuántos jodidos drones! ¡Cuántos drones! ¡Dale! ¡Vanta! ¡Meterías un 72%! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Puedes rematar, ¿verdad? 61% Ento, confío en ti Tú puedes hacerlo, ahí está la killcam Nice, el combo Amigo puro Ento Ha sido exitoso, vale, guay, uno menos Vaya manera de empezar Menuda forma de empezar Eso se va a mover Desintegradlo, please Alguien le ha dado, está muerto Está muerto porque tienen 3 HP No importa, no importa Mientras no vengan más enemigos, ahora podemos recargar Todos, vale Es hora de matar Es hora de recargar Es hora de recargar todos Bueno, buen trabajo, chicos Ya podemos seguir Habéis fallado un montón de disparos Pero lo importante es que el enemigo está muerto Y vosotros no habéis perdido en nadie ni una pizca de HP Da igual cuánto hayáis fallado A este hermano le queda munición, recarga Da igual que Hayamos gastado munición Lo importante es que el enemigo está muerto Vale Me da miedo avanzar Sabiendo que hay drones Menos mal que no hay nadie con un lanzacohetes aquí Me podrían desintegrar este lote Vale Jack Avanza hasta aquí Por aquí tengo algo Vale 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 Están ahí detrás Están muy detrás ¿Puedes disparar desde aquí? Tienes un tiro Prueba suerte No lo mataste No lo mataste No lo mataste Una pena Confiaba He visto lo del 4 de año y confiaba en que pudieras matarlo Tú desde aquí no vas a llegar ¿Esta es buena cobertura? Esta es buena cobertura Esta es buena cobertura Iki Vale Oh Veo un crítico Un 90% Oh Do it Mátalo Me encanta eso de que por los flancos sean insta crítico Te recompensan el flanquear Y te penalizan un montón el cagarla Porque si el enemigo te flanquea Considérate muerto Y me mola eso Me mola mucho Vale No llegas Nadie va a poder colocarse en posición para disparar a ese pavo que está a uno de HP Sé que tiene muy buena cobertura y todo eso Vale No No llegamos No importa No importa No importa No importa No importa Calma Estamos bien Tenemos buena cobertura Si se intenta movernos lo crujimos Vosotros separaos un poco y todo eso Voy hacia ese lugar No tenéis ángulo de tiro No importa Vamos a separarnos un poco También Vale Y a ti donde te pongo No hay muchas coberturas A no ser que te haga correr hasta aquí Que no suena mal plan Porque visto que no hay aliens ahí delante Suena un buen plan Estamos bien resguardados Nadie va a disparar aquí Guardia Vale No puedo moverme Voy a disparar Pues Tengo un buen hit rate Principalmente por la ventaja de altura Me da el 20% de hit rate Pero él tiene cobertura completa Ah bueno Suena bien la verdad Nice Otra que nos apuntamos Uh Esto ha sido corto Esto ha sido más corto Lo que esperaba Me da tiempo de hacer otra misión Vale Eso ha estado bien Eso ha estado bien Me he asustado un poco Cuando he visto 50.000 bichos voladores Pero Ha estado bien Ha estado bien Esta misión No ha muerto nadie Están todos estresados Las tropas no solo han regresado indemnes Sino que la mezcla obtenida Impulsará el desarrollo de nuevas tecnologías Basadas en esta sustancia Iki Luego de Cómo has estado Tirándote delante de todo el mundo Creo que Te mereces ser un asalto Jonathan Jik Tú vas a unirte Al grupo de demolición Que solo tengo uno De estos De hecho tengo muy pocos De estos lotes Y tú vas a unirte Al otro Al otro lote A los artilleros Siento que Me van a hacer falta Más pavos Para acercarme Que francotiradores De modo que voy a Más que nada Porque creo que van a morir Más estos Y tú amigo puro Únete a los francotiradores Sálvanos desde la distancia Tú Únete a este grupo Me gusta mucho correr y disparar Me gusta mucho correr y disparar Sobre todo Con lo del 100% de crítico Vale Mento Te voy a hacer médico Eres Un salvavidas Siento Y tú Manuel Anthony Te haré granadero Vale guay Tengo Otro pelotón entero Por aquí Seguiremos en contacto Comandante Vale guay Esta misión ha ido bien Yo sinceramente creía que Solo iba a poder hacer Una batalla por mapa Pero parece que Puede poder hacer más ¿Cuánto rato llego? Unos 10 minutos solo Una misión de 10 minutos ¿Cómo va esto? Dentro de poco tendré más energía Y poco más realmente Long war es muy largo De hecho el día avanza muy lentamente Vale ya tengo el generador de energía Ya tengo el generador de energía Lo cual Estoy pensando en que En lugar de hacer más satélites por aquí Aquí en estos 3 Podría hacer Laboratorios Cada laboratorio incrementa La velocidad de dimensión En un 80% Claro es muy fácil Hacer un lote de 4 Pero a la vez Siento que puedo hacer Un lote de 3 vertical Y aquí hacer mis 4 lotes De satélites No sé si será un buen plan Pero Siento que También puedo hacer El ascensor ya ¿Cuánto cuesta un ascensor? 100 De dinero Uno de energía Esto lo tengo que excavar Tengo el dinero Puedo empezar a hacer esto ¿Fabricar rápido? ¿Qué significa? Tarda menos Pero Oh Para eso sirve la mezcla Vale Suena bien Me cuesta más dinero Pero es que No me hace falta No me corre prisa Para Creo que voy a hacerlo En los laboratorios Me gusta la idea Y esto sí que siento Que es una buena idea Gastarme Cuesta 100 más 20 mezclas Pero Eso me suena bien Suena buen plan Voy a hacer aquí 4 transmisores de satélites Y aquí 3 laboratorios En vertical Excava esto Dejémoslo ya en marcha Todo esto Vamos ya pues A control de misión A ver qué ocurre Excavación completa No ha estado ocurriendo Nada estos días Bueno Hemos tenido unos días Tranquilos Para hacer paz Vale Excavación completa Espera Espera Necesitaré más energía Pero no tengo mucho dinero Si hago esto No podré construir nada Hasta que acabe el mes A no ser que Cumpla peticiones del consejo Vale Peticiones del consejo No puedo completar ninguna Todo el mundo quiere satélites Ha Supongo que es una forma De conseguir dinero inicialmente Pero no creo que me sea lo mejor Siento que realmente Tendrá que haber ido con Comandante Si no atendemos pronto La falta de científicos En el laboratorio Corremos el riesgo De quedarnos rezagados En nuestra investigación Estoy haciendo más laboratorios Tranquila Relaja En tres días Acabamos el armamento alienígena Y nos centraremos en Xenobiología Que tendría que haber sido lo mejor ¿Qué es lo que los alienígenas? Si, si, si Lo que tú digas Ascensor operativo Vale Tenemos el ascensor Vale Vamos con Mira de tirador disponible Mira de tirador Esta mira especializada Le dará a nuestros exploradores Una puntería incrementada Contra los bancos Bajo cobertura completa Uh Y el scope Al ser explicado Este móculo de enfoque avanzado Se integra el sistema de visión activo Que ofrece un aumento considerable En la puntería Esto es básicamente La mirilla láser A lo bestia Vale Xenobiología El armamento láser También es muy tentador Pero no tengo los recursos Esta tecnología Tiene diversas aplicaciones potenciales Seguro que el equipo científico Está impaciente por comenzar Le avisaré En cuanto tenga algo interesante Que informar Por ahora no está ocurriendo nada Tengo Europa Digamos Resguardada Dentro de lo que cabe Pero no está ocurriendo nada No pasan por 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 donde tengo el satélite Quizás Vale Esto ¿Qué me vais a mostrar ahora? Ah si El laboratorio Laboratorio terminado Guay Vale ¿Qué tanto ha bajado El Hacer xenobiología De 18 días A 13 Me mola Me mola Lo que veo Eso está muy Pero que muy bien Vale No tengo dinero Para hacer nada Por eso Vamos a seguir escaneando Vamos a ver Si ocurre algo Ahí está Ubicación rusa Tamaño mediano Venga Go Este ya no es un omni pequeño Atrápalo No Esto no tiene muy buena pinta Shit Nos estamos destrozando Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Tenemos Cuarenta y seis días Tardarán en estar reparado Me estás jodiendo Y me llamamos a otro Cuarenta y seis días Algo me dice Que no voy a poder destruir Estos Que no voy a Pararlos ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! Contento perdido Ah, se acabó el tiempo, vale No me ha desintegrado por eso Pero le hemos dado bastantes hits ¡Sea agresivo! ¡Tíralo! ¡Derríbalo! ¡Derriba ese ovni! ¡Plox! Está muy tocado, no debería escaparse Esto suena a una idea horrible Se está yendo al quinto ¡Va a caer en el océano! Y no voy a poder hacer misión, ¿verdad? ¡En persecución! Vale, aquí el tema es que ha caído en el mar, ¿no? Ah, pues ahí está En la otra punta del mundo está Literalmente En Rusia Porque por lo visto Estar en medio del océano En la frontera entre... ¡Pfff! ¡No! Ok, estoy un poco preocupado Este ovni era más grande Con lo cual los novatos puede que pasen un mal rato Chip Moonmark Alex Zambim Hernán Neratex Juanito Sales Matías Novzod Matías Novzod Y Mike Lobo ¡Ahora hay más! ¡Ahora hay más! Con Mike Lobo viene Taren J Y luego de Taren J Y luego de Taren J viene Sebas Jojo Bartre Vale, a ver A ver que os doy a cada uno Hernán, me gusta tu puntería Mejorémosla todavía más Vale, tú Voy a darte el mismo kit Me parece Voy a darte el mismo kit Mira láser Y esto Va a ser con lo mismo Tú Matías Te voy a dejar este arma Aunque Quédate a la cegadora Quédate a la cegadora De la mira láser Tú ¿Dónde está? Aquí el botiquín Me ha dicho la cegadora No el botiquín Vale Tú Ya vas bien así Tú tienes muy buena puntería A ver si podemos potenciar eso Ya tenemos varios botiquines Con lo que Ponte una mira láser Aumenta más tu puntería Tú llevas Ah, no tenéis Veo la puntería de 79 En todo Si no me mola Pablo Pierce Espera, vosotros no estáis en misión ya Vale No tengo muy buen feeling Sobre esta misión La verdad No tengo muy buen feeling Sobre esta misión La verdad Prepárense para No tengo muy buen feeling Gracias.